muy buenas y bienvenidos de nuevo a gs el canal de los que son en español y hoy vamos con un modelo de esos que yo no traería si no fuera porque lo traigo para protestar pero luego también me he dado cuenta de que el modelo la verdad es bonito y la combinación de colores les favorece o le favorece muchísimo estamos hablando concretamente del g a 110 que ya os digo yo que no es un modelo que yo me guste es un modelo o modelos con el g a 100 por ejemplo que casi os saco para el tema de que el tema de las ventas el tema de acercar a la gente joven ahora lo vamos a ver detenidamente entonces es un modelo que lo que hace es llamar la atención fundamentalmente se aleja un poco del concepto aunque tiene cosas muy muy interesantes bueno lo primero el tema de cómo viene el reloj viene con esa caja ya no tiene lata cuidado no hay la tasa que se ahorran que viene con un manual como veis aquí con su garantía la típica garantía vale que viene aquí debajo y bueno por la bolsita reciclada vale mejor que un plástico bien eso es lo que viene y aquí viene una cosa que es interesante pero bueno bueno vamos a centrarnos en la queja resulta que hay una versión gx 56 de esta versión de color vale esta combinación de color y resulta que no la traen resulta que no la traen no nos a españa por lo menos no sabemos por qué no sabemos quién es el lumbreras que está en caso alemania eligiendo los modelos eso deja claro que ese señor o ese grupo esas personas o esa mujer no sé quién elige el motoraje podría trabajar pues no sé en una mercería o podría trabajar en una pescadería igual que trabaja en casio porque no trabajan realmente no se interesan no ven los foros no ven los blogs no ven los canales de youtube no ven la realidad es decir están ahí como podrían estar en cualquier otra parte por lo menos esa es la apreciación que yo saco porque un gx 56 en positivo que todo el mundo está deseando comprarlo más en esta versión tan chula tipo desierto pues sinceramente no lo entiendo vale bueno dicho esto este modelo casio lo saco pues eso para hacer casa a la gente joven para vender para resultar atractivo y lo eso es un modelo muy chulo y tiene una particularidad que es concretamente que lo vemos aquí en la etiqueta que pone shock resistant es decir es resistente a los golpes bueno hasta ahí todo bien es un shock pero pone magnetic resistant tiene una resistencia muy alta en lo que es gis en la resistencia de magnética que esto es muy típico de los relojes de buceo por ejemplo entonces un amigo mío fue al médico haces unas pruebas le dijeron en el momento haces la prueba no quites el reloj porque se lo va a cargar era uno de estos era uno como éste y le dijo no 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 si es que hay problema este reloj no se estropea en ninguna condición no no porque se va a quedar sin reloj oiga bueno ya lo verá usted bueno efectivamente hicieron la prueba y el reloj salió pues como entró sin ningún tipo de problema por tanto esa protección magnética que lleva este reloj es bastante espectacular es verdad que hay otros modelos que la tienen que la llevan pero casio no lo comentan cosas de casio que ya hablaremos en un vídeo hablando de las cosas que podría hacer o perfilar mejor vale bueno el modelo es de la serie de las cajas grandes de las casas densas vemos que los pulsadores son fáciles de pulsar por el tamaño y también porque llevan antideslizante vale entonces perfecto para usarlo en cualquier condición meteorológica en invierno con guantes como digo bueno pues perfecto vale el bisel como veis es un bisel masivo viene bien protegido el cristal veis que si lo angulamos hacemos así veréis que la distancia de cristal es considerable y que recubre toda la superficie deja un poco para drenar en movimiento el agua digamos o demás pero bien perfecto en ese sentido no hay nada que decir y vemos que la esfera en esta versión de color mezcla el naranja lo cual es súper chulo le queda muy bien vale el contraste de las letras de la tipografía aquí de color desierto con lo que es la corona arena con lo que es la correa y la verdad que queda muy muy conseguido y tengo que decir que hasta me gusta mucho la estética de este reloj vale y yo no soy de g a nunca he tenido ningún g a hasta que llegó el 2100 de comer ante el solar como vosotros ya sabéis bueno se ve muy bien se ve muy bien a pesar de la profundidad se ve muy bien muy abierto no hace sombras el lcd por lo cual en cualquier ángulo se ve fijaros que estamos angulando mucho y se ve perfectamente decir está muy bien resuelto me gusta mucho y en este caso en positivo pues mejor que mejor bueno en la esfera vemos que tiene cosas no aparte de esas tres dimensiones de los índices que están con muy 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 marcados en 3d lo veis ahí acostumbramos siempre a enseñarlo el reloj tiene ese mecanizado hace como si fuese pues eso el interior de un mecanismo es bastante curioso y tiene esa esfera que marca hasta 100 veis que la flecha está en 0 y va subiendo hacia la izquierda y luego hacia la derecha y marca hasta 100 y una vez que pasa a 100 se sube aquí a esta gráfica que veis que pone 100 500 eso que es pues eso simple y llanamente es un medidor de velocidad nada más que eso lo vamos a ver ahora bueno qué cosas podemos cambiar aquí le vamos a dar aquí bueno me ha adelantado no señaló la correa pero bueno ahora ahora la mostramos aquí viene el horario para seleccionar dst on off 12 24 horas y abajo podemos cambiar el año vale la iluminación los segundos y ya está eso es lo que de entrada podemos variar vale bueno pues entramos aquí tenemos el cronómetro veis y ya le podemos dar al cronómetro pero tenemos esto entramos aquí mantenemos pulsado para si quiere y aquí metemos la distancia la mínima distancia es pues puede ser un kilómetro puede ser lo que tú quieras que sea vale pero en esas unidades lo insertamos ahí por ejemplo podemos subir o bajar dos por ejemplo vale y le decimos que dos kilómetros entonces lo que hacemos es darle le damos aquí fijaros la precisión del cronómetro fijaros fijaros lo vamos a dejar ahí unos segundos dos kilómetros es mucho va a decir que va a toda velocidad claro y lo paramos y automáticamente nos va a decir a la velocidad a la que está veis qué marca arriba la gráfica por lo tanto diría que va a una velocidad de que hemos hecho los dos kilómetros en 12 segundos va a 500 500 y mucho 500 y cuánto y 50 casi 550 y tantos kilómetros hora no vale para que veáis en qué consiste esto no luego podemos entrar volver a ajustarlo en fin seguimos aquí tenemos el cuenta atrás que lo tiene en modo vamos a decir como si fuera modo regata decir una vez que llega al final vuelve a empezar otra vez pita y vuelve a empezar lo podemos ajustar también siempre entrando aquí lo mantenemos y solemos entrar para poder variar los minutos y también si podemos no sé si era aquí o aquí ya no me acuerdo aquí veis podemos hacer que vuelva atrás efectivamente y se repita bueno la hora mundial y básicamente bueno pues tiene aquí alarma 2345 y creo que tenía eso despertador y señal horario se que va completamente completo completamente completo de esto vale y ya está vale y volvemos aquí bueno el reloj tiene bueno pues esa para saberla el tema de la velocidad lo cual es bastante curioso hasta que no lo reiniciemos se queda ahí en memoria vale podemos volver a entrar y podemos poner a cero no sé si era aquí no es aquí aquí lo reiniciamos vuelve a darnos la velocidad y aquí lo ponemos a hacer otra vez vale podríamos entrar y cambiar a cero para que nos promete normal y no nos tenga que dar ninguna velocidad y si lo podemos a cero esto ya no funciona vale pues nos salimos aquí y ya estamos bueno pues eso que me ha adelantado bueno la correa ya sabéis las correas de g a tiene la hebilla doble con el formato que suele llevar la colección g a vale está bien es una correa gruesa y a la vez es flexible el reloj pues es cómodo y lo que sí que tiene es mucho bisel de altura mucha caja entonces mola porque es un reloj masivo y se ve un eso junto con el diseño así pues muy atractivo pues la verdad que llama la atención el reloj es muy resistente fijaros que pone magnetic resistant vale dentro del logo normal eso no se suele ver eso no no se suele ver 5 1 4 6 montado en tailandia pero te deja bien claro que el movimiento es japonés cosas que me llama la atención del modelo y siempre me ha llamado de estas cajas es que veis donde está los pasadores clásicos lo que son esa zona de ahí toda esa zona es una zona de las asas muy ancho es una es una caja fuerte 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 eso está muy bien y bueno bueno vamos a verlo porque la trabilla de goma hoy no quiero enseñar la correa por lo que sea no quiero enseñar la trabilla viene así abierta lo hace como también muy deportivo queda bien y la verdad que las combinaciones de color me gusta mucho la esfera con el naranja la verdad que el reloj el reloj bonito o sea sin más no aunque yo no es un reloj que yo me compraría pero es que es muy chulo muy bonito bueno vamos a ver el tema de la luz y vamos a verlo en la muñeca claro la luz bueno la luz pues como siempre bastante espectacular quiero decir que se ve en este caso parece un led único no parece no es un led único que ilumina la zona de las agujas y los índices pero no tanto no tanto el lcd porque la parte superior no incide la luz en el donde pones sábado verdad no viene ves no no te da sin embargo abajo sí bueno aquí lo que prima es básicamente mostrar la hora analógica en este reloj al ser de los índices digamos claros y las agujas también pues sí que se ve bastante bastante bien ya estamos aquí en la muñeca y la verdad que el reloj se nota notas que llevas el reloj porque es grande pero no tiene nada de peso es súper cómodo la duración de la pila que no lo había creo que no había comentado no es muy grande pero ya sabéis que tenéis que multiplicarlo normalmente por dos por dos porque es lo que realmente duran las pilas y te pone dos años dura cuatro o sea cuatro o cinco años tranquilamente luego ya por eso depende ellos dan un uso diario que te lo viene el manual referenciado y te va indicando pues si gastas por ejemplo de tantos segundos de luz de cronómetro no sé qué pero muchas veces pues ni lo tocarás vale entonces calcular el doble vale la duración de la pila en este caso y bueno ya sabéis por qué está este reloj aquí pues este reloj de aquí porque la mejor tienda de toda españa de casio nos deja sus modelos y bueno pues ahí tenéis en baroli si nos queréis ayudar un código de descuento con código propio código de gs que podéis poner luego lo de validarlo en la fiesta de compra podéis validar si queréis el promo baroli que es un código que sea en ese momento el que tengan y ambos códigos pues hacen ese descuento que te dan además de un descuentazo el envío incluido te dan una garantía extra eso es pues muy bueno te mandan el reloj completamente revisado para que no te falte nada para que el reloj se sepa que está funcionando es raro que un casio no llegue funcionando pero hay veces que que no que la batería pues a lo mejor no está bien la pila no está bien bueno pues cualquier caso te lo mandan todo revisado para que estés tranquilo una compra de 10 y estés donde estés pues allí te lo mandan así que bueno pues nada más espero comentarios de los que tengáis un g a ver qué opinión tenéis del modelo basada en el uso de años yo creo que estaréis contentos ya sabéis que no es un modelo que yo me compraría pero en esta versión pues la verdad que me llama la atención las agujas el color naranja el diseño en general es un reloj muy muy bonito por eso está aquí y también por la queja del gx gx 56 que no lo han traído ni lo van a traer aquí a españa por lo menos de momento un error tremendo bueno pues nada un abrazo y nos vemos como siempre pues eso lo más pronto posible y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!